Rubén, ¿cuántos años hace que se produce miel? Estoy en Paraguay desde 1979. Soy productor de miel a 25 años en Paraguay. Y tengo una producción aproximadamente de 5.500 kilos de miel estocado. Y tengo una dificultad de momentos, pero estamos preparando una asociación para poder conseguir vender la miel. Perfecto. Sí, siga. Hace tiempo que estamos esperando esa oportunidad. Como que estaba difícil, entonces estamos llegando el momento ahora. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Perfecto. ¿Usted trabaja solo o con su familia? Yo solo con mi señora. Perfecto. Solamente con mi señora. Perfecto. Mi hijo trabaja con él y tenemos un hijo solo. Pero tenemos siempre gente que ayuda a nosotros. Que les ayuda. Sí. Me dijo, ¿qué cantidad de cajas para que la gente tenga idea? ¿Aproximado, Rubén? No te quiero mentir, pero no conté. Cálculo, aproximadamente 140, 150. Tenemos con tres alzas. Pero tenemos un serio problema. Ya que hace tiempo que no cambié la renda. La renda cada dos años tiene que sí o sí cambiar. Y todo ya necesita renovar. Entonces no tengo como hacer solo. Y mi señora también tiene problemas de salud. Y yo también todo con problemas casi ya entregando los puntos. Pero vamos luchando, vamos luchando. Perfecto. Bueno, entonces le gustó la asociación ahora, Rubén, el hecho de que le da posibilidad de que usted venda su producción, ¿verdad? 100%. 100%. ¿Y qué le gustó de acá, de Ortipar? Muy bien. Muy bien. La... 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 La gente que viene. Que viene, exactamente. Que siempre viene más gente para venir. Y todo tipo de gente. Todo tipo. ¿Verdad? Verdad. Jóvenes. ¿Qué vio usted aquí? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué le impresionó? Bueno, un nuevo camino. Un nuevo camino de venta de miel. Perfecto. ¿Y usted primera vez que participa así en una expo? Primera vez, primera participación de una expo de miel así. Perfecto. Pero... Está... Está bien así. Para empezar, ya... Ya... Ya da. Va, claro. ¿Y iría a otra expo? Ah... Probablemente, ¿eh? Sí, tiene que ser fuerte, ¿eh? Sí. Sí, está fuerte. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ok, gracias. Te agradezco también mucho. Gracias.